¿Qué pasó? ¿Qué pasó mis amigos? Aquí saludo a su amigo Jack en su canal de Todo Auto Celaya Amigos, pues que creen hombre, fíjense que hoy pues llegué tarde aquí al Autotiangui La verdad es que por mi chamba, a mi chamba salgo a las 2, digo aquí a las 3 a mi casa En lo que comí, se me hicieron casi las 4 de la tarde amigos, así que pues miren Les voy a subir, ahora sí que hay, disculpenme que les voy a subir un video nada más amigos En su canal, por ahí se llama el canal de Todo Auto Celaya Ahí para que pues vayan a verlo amigos, la verdad es que sí, les pido muchas disculpas Porque hoy sí no alcancé amigos, ya la verdad es que ya los carros ya se están yendo Y pues bueno, creo que así va a ser también para el siguiente domingo amigos Porque ya saben, hay que atender la chamba, entonces pues no hubo chance amigos Sí grabé unos cuantos, igual se los voy a dejar ahí para que pues ahí si les gustó alguno de ahí amigos Por ahí pregunten, acuérdense los precios son tratables ¿Dónde está el auto tianguis amigos? El auto tianguis está en Celaya Guanajuato En el eje Juan Pablo II, casi llegando a camino a Jofre Búsquenlo por ahí en el Google Maps amigos, como auto tianguis eje Juan Pablo II Es el único tianguis de autos que hay aquí en Celaya amigos Una disculpa amigos la verdad y pues bueno ahí se los voy a dejar ahí para ver si les gusta de menos Algo, dicen por ahí de algo a nada pues hay algo Amigos cuídense mucho, hasta luego guillo A ver amigos ya llegamos aquí al auto tianguis, nomás chequen la pura calidad Ya se la saben, aquí van a encontrar pura calidad El auto tianguis amigos está aquí en Celaya Guanajuato En el eje Juan Pablo II, ya se la saben amigos Pues vamos a comenzar, miren lo que nos encontramos Esta bonita, este bonito Jeep Este es modelo 2012 amigos Modelo 2012, es americano, aire acondicionado, bien frío Automático 4x4, llantas nuevas Título limpiecito amigos, como la ven, como lo ven, está chido o no? Vamos a ver que onda, como anda amigos La verdad es que estos carritos amigos, hombre vieran que bonitos están Toda su pinturita amigos, original, chequen el interior Además dense un quemón como está, automátiquito amigos Manditos al volante, su esterecito, aire acondicionado Todo bien, bien enterito, miren todo bien enterito Este, la verdad es que son carritos amigos que mantienen En muy buen estado, esos cristalitos eléctricos Sus buenas llantotas amigos, chequen Chequen las llantoronas que traen Todo está en muy buen estado amigos, la verdad es que son carritos Les decía, que de repente me preguntan mucho Oye, mandame un jeep, pues aquí están estos Aquí están estos nada más queriendo Para que se vengan Para que se vengan con esa billetiza Y pues por ahí hagan trato Acuérdense amigos, los teléfonos, ahí se los voy a dejar Precio y teléfonos, ahí se los dejo Para que pregunten directamente Ahí al contacto, ahorita al final De estos que vamos a grabar Vamos a dejar por ahí el contacto Está enterito, enterito Nada, nada raro, nada picado Nada bollao, no, nada, nada Ahí está amigos Este viene siendo pariente De este que está de este lado Vamos a ver, cuánto cuesta este amigo 275 275 275 bolas Ya se la saben, ahorita al final Les voy a dejar el contacto Muy bonito, este vendrá en 4 o en 6 cilindros 6 cilindros Muy, muy chulo de todas maneras 4x4 Y si no les gustó este amigos Miren Aquí tenemos un verdecito También este es 2009 amigos 4x4 también Americanote Aire con pingüinos incluidos Título limpio También Miren nomás Chequenle Chequenle, chequenle Cómo está de bonito Un Una chulada de Wangren Esta es la versión Un limited amigos Sahara amigos Una de las versiones Pues más chingonzonas Más equipadonas El otro también en solito Está con madres Cómo no Igual amigos Automático Eléctrico Manditos al volante Todo el interior amigos Está en muy buen estado Todo, todo el interior Igual que el que vimos Primero Chequenle Nada más Claro que si hay Si hay calidad Acuérdense los precios Son precios tratables Precios tratables Ya ustedes verán No de cuántas y de cómo Este Pues para que ustedes Hagan Hagan cuentas A ver si les alcanza La verdad son Son carritos Muy bonitos Pues estos son para andar En todos los laredos En todos lados Vale Ahí también está Está muy bonito amigos Llantas Ruinos Originalotes Amigos Marchapiés Tribos Todo, todo, todo Todo, todo Cuando digo todo Es todo amigos Todo En muy buen estado Originalito Automático Eléctrico Todo Chulada Chulada Vamos a ver cuánto cuesta Este está muy bonito ¿Cuánto vale el verdecito? 2.35 2.35 2.35 235 mil bolas Amigos 4 o 6 cilindros 6 cilindros Amigos Bien poderosote También bien chulo Como no Esta Esta es la versión Límite Sahara Amigos Muy muy chulo Y pues bueno amigos Si dicen Ah sabes que Pues yo me quiero comprar Una mejor Una Una tacomita Una chulada Que Pues bueno Una pick up Aquí un ladito Amigos miren Tenemos esta chulada También Que es una Bonita Toyota Tacoma 2005 Americana 4x4 Amigos Título limpio La mamalonzota Le pusieron por ahí Chequen nomás amigos Pinturota original Rines originales Llantas Chequen amigos En muy buen estado Las llantonas Ahí está miren Chequen La pura Pura calidad Doble cabinota Doble cabina Automática También bien eléctrica Electricona Malditos al volante Chequenle Tablerón Todo en muy buen estado Que nomás Que chulada Que chulada amigos No hombre Pues todo el interior Está Está muy tratadito Amigos Muy muy bonito Estas huelen todavía nuevo Ahí está miren A pesar de los años Yo les digo que Estas camionetas Siempre se mantienen Bien Los materiales Que traen Son materiales De muy buena calidad Muy buena calidad De estas toyotitas No más Pura 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 cremita Ahí está miren También es americanita Ya entra decreto Claramente Doble cabinota Doble cabinota Ahí está miren Para que Igual Se pongan bien vivos Esta viene siendo El contacto De los dos jeeps Para si no les gustó Algún jeep O igual les llamó La atención Esta Esta toyotita Tacoma Pues por aquí Pregunten Este es el mismo contacto También está bien chula Amigos Esta 2005 Americanita Título limpio 4x4 ¿Cuánto cuesta La toyotita amigo? 210 210 Amigos Está bien Está chida 210 amigos Y es 6 cilindritos Amigos Miren Chequen esta La verdad es que Esta me gustó Me encantó Esta amigos Está Está muy bonita Pero amigos Miren Chequenle También allí Para esos que vienen De los altos ¿Qué contacto Le dejamos amigo? Es 461 138 38 91 Vale Amigos Ya tienen precio Tienen contacto Para que pregunten Porfa Hablen directamente Al contacto Para que por ahí Hagan Hagan trato Y acuérdense Todos los precios Amigos Son precios Tratables No se me agüiten Porque no les alcanza Por ahí Pregunten amigos Aquí seguimos Aquí tenemos Un bonito Mazda Amigos 2014 4 cilindros Chulada 134 baros 134 mil Pesotes Un bonito Mazda Amigos También muy bonito En muy buen estado Buenos rines Buenas llantas Tres frenos de disco En sus 4 ruedas Chequenle Frenos de disco En sus 4 ruedas Enterito Enterito El carrito Ahí está Miren Americanito Amigos Ya dentro De creto Claro que sí Este es 2014 También trae Su pinturita Su pinturita Original Miren nada más Interiores también Originales Amigos Interiores Interiores original Chequenle Automático Eléctrico En muy buen estado Muy 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 buen estado Está enterito Miren Ahí está Eléctrico también Trae sus manditos Allá al volante Pinturita Original Pues ya El precio Ya lo tienen Amigos El precio Ya lo tiene Ya nada más Ahorita vamos a ver Cuántos más Salen de este Lotecito Para que por ahí Pregunten Pónganse bien atentos Este es 2014 Amigos Este Mazda Y pues aquí tenemos Un ladito amigos Un Nissancito Miren Este es un Nissancito 2012 Cuatro cilindros Automático también Vamos a ver ahorita Cuánto cuesta Está bien el carrito Está De sus buenas llantas Buenos rines ¿Cuánto cuesta este amigo? ¿Cuánto? 105 105 105 mil varos amigos Miren 105 mil varos Este es automático Eléctrico Miren nomás Su estéreo De agencia Todavía Ahí está amigos Precio también Ya lo tienen El interior Está muy bien amigos Son carritos De cuatro cilindros Carritos Bien aguantadores Piezas baratas Refacciones baratas Así que pues bueno Ahí está Este Nissancito Este es pues modelo Este es modelo 2000 2012 Amigos Ahí está miren Ahí está el carrito Buenos llantos Buenos rines Buena pintura Automatiquillo Eléctrico Ahí está Bien Bueno pues ahí está amigos Llevamos dos con el Mazda Miren aquí tenemos Una escapecita Una bonita escape Este es 2013 Cuatro cilindros De sus sensores Todavía jalando Trae su pantallota Pintura original Rines originales Chequen Bueno rinzones originales Buenas llantas Pinturón original No más Eléctrica amigos Automática También trae su pantalla De agencia Todo el tablero En buen estado El interior En buen estado Toda 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 Bien chula amigos Bien chula Bien chula Miren Ahí está Que no les digan Que no le cuenten Porque si tenemos Aquí en el auto Tianguis Si hay Claro que si hay Nomás está que se vengan Pues se vengan Se vengan con ese billetuco Y pues aquí hagan trato Es una escape 2013 2013 Muy bonita Enterita Muy entera ¿Cuánto vale este amigo? 125 aros amigos 125 Esta bonita escape 2013 Pinturita original Chulada Ahí está Bueno ahorita Vamos a ver el contacto Amigos Llevamos tres Llevamos el Este Mazda El Nissancito Y este escape Y tenemos esta bonita F-150 Amigos 2007 Interiores de piel 4x4 Doble cabinota Doble cabina Motor 5.4 Versión Lariat Cremita Es cremita Se ve blanca Pero Es como En color cremita Amigos Es muy chula Miren Esas buenas llantonas Bien tan que tus gotas Buenos rines cromadotes Ahí está Miren Matapies Tribos Puro putazo Amigos Ahí está Miren Todo el interior Amigos Originalito Quemacocos Miren Piel Automática Trae su stereo Ah no es de agencia Ahí está Miren Pero pues trae stereo Amigos Trae con que escuchar música Ahí está Miren Ahí está Para que Pregunten Amigos También estas Bien chulas Bien bonitas Excelentes Camionetas Para el jale Doble cabinota 4x4 Todavía trae su tapa Miren Trae su tapita Ahí En la En la batea Trae su llante Refacción También Ahí está Esa va de regalo Esa va de regalo Ahí está Amigos Vamos a ver Cuánto cuesta La lobita Cuánto cuesta La perrona 145 baros Amigos 145 baros Está bien El precio 27 145 baros Que contacto Lo dejamos Amigos Para estos carritos 461 200 209 461 209 2002 Amigos Ya tienen precio Tienen contacto Cualquiera que les haya agradado Amigos Es el mismo contacto Por ahí Pregunten Para que no se los vayan a ganar Mira amigos Una bonita escape 2005 79 500 Amigos Chequen Si hay precios Si hay precios Yo les digo Que si hay precios Nomás Hasta que se vengan Pues Modelos 2005 Quemacocos Interiores de piel 79500 Baros Olas O Villullos Como los conozcan A tratar Amigos También posible cambio Es una bonita escape Rojita Buenas llantas Buenos rines Chequenle El interior Amigos En muy buen estado También Buen interior Muy bonito Trae su buen estéreo Miren Automatiquita Está bien Trae por ahí Sus cristalitos Eléctricos Está bien 2005 Amigos 79500 Acuérdense Precios Precios tratables Para que no se me aguiten Ay que nomás tengo 70 Ustedes pregunten Amigos Pregunten Para que vean Que si van a sacar Algo bueno Está Está muy bonita Está muy bonita Este escape En buenas condiciones Chequenle nomás Muy buenas condiciones Está esta camionetita Ahí está Buenas llantas Amigos Les desea Buenos rines Todo está En muy buen estado 79500 Varos A tratar 2005 Ahorita vamos a ver El contacto Para que se pongan Bien vivos Y si traen ganas De una Escapecita De esta Pues aquí está Este de la auto Siangues Déjenme Les consigo el contacto Déjenme ver Para si no hay otro Por ahí A ver Es el contacto De 461 227 9269 Ok Ya está Amigos Ya tienen precio Tienen contacto Para que pregunten Bien amigos Un bonito Hyundai Un bonito Hyundai Veloster Chulada Este es 2012 Amigos Aire acondicionado Cuatro cilindritos 109500 bolas Al trato amigos Acuérdense que los precios Aquí en el auto Tengui Son precios Tratables Este es color Color plateadito Color plateadito Muy bonito Muy bonito Está el Veloster Buenas tardes Muy bonito Gracias Muy bonito amigos Mira y chequenle Todo trae Buenos rines Originales Buenas llantas Amigos Muy 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 chulo Estos amigos La verdad es que Tienen una versión Bien deportivona Nomás Que bonito Está Está bien chulo Este trae sus Sus interiores amigos Originales Todo bien Estos son los interiores Originalitos Automático Eléctrico Miren Trae su buena pantalla Manditos al volante Chequenle Si hay Si hay mercancía Buena Bonita y barata Ahí está Miren Bien chula Que está La verdad es bien chulo Que está Estos amigos Son bien económicos Este vendrá En que ¿En 4? 4.6 1.6 Ay wey Todavía bien económico Bien económico de gas 1.6 amigos Carritos Bien recomendables Para esas personas Que Bueno yo creo que A todos nos gusta Rueda gasolina Pero Para esos que andan Todos los días Para arriba y para abajo Pues por aquí está Este 1.6 4 cilindros Quemacocos panorámicos No amigos Está Tacos Madres Este Ay perdón Ya se me salió Esa palabra Me dijeron Que no la dijera Amigos miren 109.500 baros Tratables Ahí se los voy a dejar Vamos a ver Que con tacos Le dejamos Que con tacos Le dejamos amigo Para que te hablen Algún teléfono 4.6 1.115 5.8 37 Ya está Dale Dale Gracias Amigos Tienen precio Tienen contacto A que pregunten Por este bonito Veloster Miren Ahí se los voy a dejar Mira amigos Mismo contacto Del Veloster Es una bonita Chulada Chulada Esta viene Esta viene En cuatro puertitas Amigos Automática Chequen Estas Son buenísimas Amigos Buenísimas Y las buscan mucho Para la chamba Las buscan mucho Para el jale Bien aguantadoras Estas camionetitas La verdad Es que Nos valen mucho La pena Son cuatro puertitas Es que Este Cajón largo Muy muy chula Nomás Todo En muy buen estado Amigos Esta la verdad Es que nomás Está para que la agarren Y por ahí Se tiren a perder Con esta Mismo contacto Que el Veloster O si Es el mismo Ok Es el mismo Amigos Mismo contacto Esta cuesta Amigos 116 mil Bolas Al trato Está bien El precio está bien Para aparte Pues ya está Regularizada Ya está Regularizada Amigos Este es Por decreto Todo al corriente Todo al corriente Amigos 116 mil Bolas Acuérdense El mismo Contacto Del Veloster Para que no Se les vaya a pasar Mañana Amigos Miren Esta camionetita Esta chulada De Miren Yo la verdad Les decía En los otros videos Que estas camionetas Esta parece Que la habían sacado De la agencia Amigos Y que creen Se va hasta La ciudad de México Amigos Como la ven Hasta la ciudad de México O sea Chulada Chulada También o más Ahora si Que denle una Pasada Por última vez Porque ya no la van a ver Ya no la van a ver Aquí Chequenle nada más Lo que se van a llevar Amigos Esta amigos Es una Muy buena opción Aquí 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 mi camarada Pues vino Y la verdad Es que Hasta yo me enamoré De esta camioneta Amigos Esta en muy buen estado Nuevecita Amigos Se ve esta camioneta Miren Ya tienen por ahí El equipaje Ya tienen por ahí El equipaje Esta todos amigos Limpiesita Limpiesita Sus interiores De piel Todo amigos Para que vean Amigos Que si hay calidad Si hay calidad Nada más Que vengan Que se animen A venir Porque Y por así Que material Mercancía Si hay amigos Ven nomás Que chuladas Se van a llevar Ahí está Miren Ven nomás Que quiero un avión Aquí Hombre Aquí merengues Esta nomás Le falta que vuele Amigos Esta bien chula Bien 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 chula Yo la primera vez Que la vi amigos La verdad es que Me gustó muchísimo Ya hace mucho tiempo Había salido una parecida Pero era color Color azul Y amigos También se fue Entonces pues aquí está Miren Esta se va Hasta la ciudad De México Amigos Como la ven Como la béisbol Miren nomás Chequenle Ni un rayón Ni un raspón Todo originalito Amigos Todo originalito Ahí para que Pues bueno Ahí se den un camón Para que vean Que si hay Si es seguro Claramente Que si es seguro Viene muchísima gente Aquí tenemos El ejemplo De aquí De nuestro amigo Pues que vino De acá De la ciudad de México ¿Cómo se llama Este amigo? A ver Juan Carlos Juan Carlos Aquí tenemos al amigo Juan Carlos Miren Aquí tenemos al amigo Juan Carlos Que él Él es el ganón Amigos Esa chulada Miren Él es el ganón Él es el que se va Para la ciudad de México ¿Es seguro Venir a comprar Aquí? Si, si es muy seguro La verdad Si, claro Que si de repente Vine hoy Desde la mañana Aquí al Tianguis Desde el Estado de México Muy pegado A la ciudad Ajá Este Tomamos el autobús A las 6 de la mañana Llegamos aquí A las 9 Ajá Y la verdad Había muchísimos autos A esa hora todavía Sí, sí, sí Claro Que es la mera hora Este Y pues mira Tuvimos la fortuna De que tuvimos Este encontrar Ajá Ya está legalizada Y pues la verdad Esa es mucha más ventaja Pero Sí, así es El decreto todavía continúa Hasta el 30 de septiembre Ahí está Para que la gente Que se venga ¿Verdad? Sí Aquí les ayudan En el módulo de la UDC Ajá Ahí les dan informes Les dan datos Les checan los documentos Ajá De cada vehículo Y en su caso Pues les dan sus placas Para Para que puedan circular Para que puedan circular Amigos Miren Ahí tienen un claro ejemplo De que sí es seguro Sí es seguro Pues miren Chequenle Chequen nada más Qué bonita camioneta Se van a llevar Hasta la Ciudad de México Para esos amigos Que me dicen Oye, ya Y es seguro Y venir desde México Ahí tienen el ejemplo Amigos Tienen el ejemplo Bien claros Que sí se puede Sí se puede Miren nomás Chequenle Ahí está mi camarada Miren Ya bien contigo Y ahora sí que bien con tenis Se va hasta la Ciudad de México Amigos Que sí se va hasta la Ciudad de México Que sí se va hasta la Ciudad de México Que sí se va hasta la Ciudad de México Que sí se va hasta la Ciudad de México